¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! Hoy hace un día estupendo. Se nota que está llegando el verano. ¿Qué te parece si volvemos a la playa? ¡Genial! No perdamos tiempo. Vamos a coger tu ropa para la playa. Primero tu bañador. A ver, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Para la parte de arriba, ¿camiseta o camisa? ¡Claro! Mejor la camisa hawaiana. Estabas más fresquito. Y para no quemarte los pies con la arena, ¡unas chanclas! ¡Espera! Que con este sol necesitas protección. ¡Ahora sí estás listo! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos aquí! ¡Uf! ¡Cómo pica el sol! ¡Menos mal que has venido preparado! ¿Qué te apetece hacer hoy? ¡Jugar con la arena! ¡Qué divertido! ¿Intentamos hacer unos castillos? ¿Y a vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta hacer en la playa? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¿Por dónde podemos empezar? ¡Eso es! ¡Bien pensado, Eddy! ¿Sabes que los castillos tenían torres para que los soldados pudiesen ver a lo lejos si alguien se acercaba? ¡Por eso son tan altas! ¡Vale! Pero en este castillo puede entrar cualquiera. Necesitamos unos muros. ¿Cómo lo haremos? ¡Claro! ¡Con la pala podemos hacer los muros bien rectos y lisos! ¡Genial! ¡Ya tenemos nuestro castillo! ¡Pero espera! ¡Ha quedado un poco soso, ¿no? ¡Ya sé! ¡Podemos hacerle algunos dibujos con el rastrillo! ¡A ver, a ver! ¡Ya está! ¡Mucho mejor! ¡A que sí, Eddy! ¿Se te ocurre algo más que podamos poner? ¡Buena idea, Eddy! ¡Las conchas que hemos recogido pueden servirnos de puertas y ventanas! ¡Mira qué chulo ha quedado! ¡Parece un castillo de la Edad Media! ¡Eddy, ¿dónde estás? ¡Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Parece que ha vuelto el buen tiempo, ¿verdad? ¡Perfecto para ir a la playa! ¡Ya veo que vas bien preparado! ¡Llevas tu gorra para proteger tu cabeza del sol! ¡Tus gafas de sol para que no te ciegue la luz! ¡Y las chanclas para no quemarte con la arena! ¡Pero creo que te falta algo! ¿Te has acordado de ponerte crema solar? ¡Espera que te ayudo! ¡Ahora sí! ¡Mucho mejor! ¡Así no te quemarás! ¡Venga! ¡Vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos! ¡Mira, Eddy! ¡Un camión de los helados! ¿Te apetece uno? ¡Ah, vaya! ¡El heladero no está! ¡Ya! ¡Qué pena! ¡A mí también me apeteció un helado! ¡Ey! ¿Y si los haces tú mismo? ¡Anímate! ¡Yo te ayudo! ¡Bien, Eddy! ¡Lo primero es arreglarte un poco! ¡Así tienes más pinta de cliente que de heladero! ¡A ver! ¿Dónde estará? ¡Aquí! ¡Vamos a ver cómo te queda! ¡Perfecto! ¡Ahora sí pareces un auténtico heladero! ¡Para empezar, necesitamos una base para el helado! ¡Exacto, Eddy! ¡Coge un cucurucho! ¡Y ahora piensa en qué sabor quieres! ¡Lo tienes claro, eh! ¡Vale! ¡Pues coge una bola de chocolate! ¡Sí! ¡Ese es el chocolate! ¡¿Qué haces?! ¡Con la mano no! ¡Tienes que usar un sacabolas! ¡Mira! ¡Es esta cuchara grande de aquí! ¡Muy bien, Eddy! ¡Eres todo un experto heladero! ¡Vale! ¡Ahora escoge otro sabor! ¡Mmm! ¡Chocolate con almendras! ¡Qué rico! ¡Pues venga! ¡Coge otra bola! ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Pero no te lo comas aún, eh! ¡Que todavía falta el mío! ¡Espera, espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Eddy! ¡Ya veo que has descubierto mi máquina de hacer zumos mágicos! ¡Sí, Eddy! ¡Quién prueba estos zumos cambia de color! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues tú elegirás qué alimentos usar! ¡Venga, Eddy! ¡Elige el primero! ¡Has seleccionado las moras! ¡Seguro que sale zumo de color morado! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Eddy! ¡Pulsa el botón! ¡Sí, es zumo de color morado! Pues abre la boquita y te doy este vaso de zumo... ...y veamos qué hace este zumo mágico. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Has cambiado al color morado! ¡Este juego es sin duda el más divertido! ¡Muy bien, Eddy! ¡Comprendido! ¡Kibis de color verde a la máquina de hacer zumos mágicos! ¡Veamos de qué color es el zumo! ¡Es de color verde, como los kibis! ¡Vamos, Eddy! ¡Prueba este zumo! ¡Ahora eres verde, Eddy! ¿Qué te parece si mezclamos dos alimentos? ¡A ver qué pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Fresas! ¡Genial, Eddy! ¡Me encantan! ¡Así que estas fresas rojas a la máquina! ¡Vamos, Eddy! ¡Ahora elige otro alimento! Pues pelamos el plátano... ...y echamos los restos en la basura orgánica. Y cogemos el plátano y lo metemos en la máquina... ¡Venga, Eddy! ¡Pulsa el botón! ¡Guau! ¡Ha salido zumo de color rosa! ¡Ahora bébete el zumo, Eddy! ¡Eddy! ¡Eres de color rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertida la máquina mágica de hacer zumos! ¡Ja, ja, ja! Pero es hora de devolverte a la normalidad. Así que usamos zanahorias de color de Eddy y... ¡Listo! ¡Ya eres el de siempre, Eddy! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!